La cabina del coro Deje su paquete que usted no expresa Manito usted no corría na' Que deje de estar hablando que lo van a cachar Manito usted no corría na' Que tu estas sonando y yo no oigo na' Manito usted no corría na' Manito usted no corría na' Manito usted no corría na' Es un cajete que usted no es rena' Manito usted no corría na' Que deje de estar hablando que lo van a cachar Manito usted no corría na' Que tu estas sonando y yo no oigo na' Manito usted no corría na' Manito usted no corría na' El manito te no corría na' No cruces por mi bloque que te secuestramos Te amarramos y en el carro te montamos Y si habla mucho, pile pa' los dedamos Y si forzas tu cuero te robamos Y si forzas tu cuero te robamos Y si habla mucho, pile pa' los dedamos No cruces por mi bloque Si forzas tu cuero te robamos No cruces por mi bloque Si forzas tu cuero te robamos Deje su pa' que este que usted no es de na' Man, tú te no corrían nada Man y tú te no corrían not Eso pa' que usted no ve none Man y tú te no corrían not Dejé de esta blando que lo van a cacher Man y tú te no corrían not Que qué tú estás sonando y yo no oigo not Man y tú te no correría not Man y tú, te no corrían not Manito que ni lo corría La cabina del corte Candy Pro es la segunda Y pues lo controles A mi lía el demente Que lo que, que lo que, que lo que Yo va aquí, que lo que es esa La gente es mía, el mortal